Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora Princesita de mi sueño, por demás encantadora Vente a vivir en mis brazos y deja que el tiempo corra Vente a vivir en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente, mi vista mía te comparo con la aurora Parecen dos garzas blancas, dos garzas blancas en medio de corcora De corcora te comparo con gallera y a la mesa hemos entrado la taradilla de ver su cume De guachaca y chipola, de gabán y pajarillo en la vuelta de abandona Dejo de pasaje triste, buena moza y picarona Tan reganta y tan bonita como la flor de amapola Déjame hablarte al oído, para que tu alma me oiga Te hablaré de mis pesares y cosas que me apasionan Trataré de convencerte, para que seas mi señora Gloriosa de gente del Carmen, madería y protectora Amárrame con su amor, mi corazón te lo implora Presentía tu llegada Sin siquiera conocerte Y el destino de los ojos ¡Truesa! Los puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma Y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma, cariño Y camina lentamente Quiero ofrendarte, mi amore Mirita mía, porque tú te lo mereces Ya sentirás el furore Aquí en mi pecho, de mi corazón latente Canta latente, mi manantial Agua dulce, lunita en cuarto creciente Regálame una sonrisa Y aquellas que me estremecen No te me pongas, me tinan que tu amor me pertenece Me lo dijo un pajarito Que comenzó con mi suerte Me asignaron el vivir tan solo para quererte Y todavía me he pensado Luchar contra la corriente Si el amar es un pecado Pecaremos un poco a viento Por ti mi prenda querida Te cuidaré noble pinta Tú serás mi consejera Seré tuyo para siempre Con ti mi sacramento Del Señor a mi potencia Amárrate y con su amor Hasta la hora de mi muerte ¡Vamos! ¡Vamos!